La mesa hacia atrás Compañía, compañía Vezas extendido, huño cerrado Vemos arriba, huño cerrado Vamos crucido, vamos crucido La mesa hacia atrás, la mesa hacia atrás Vamos hacia atrás Compañía, compañía Vezas extendido, huño cerrado Vemos arriba, vamos crucido La mesa hacia atrás, la mesa hacia atrás Compañía, compañía Vezas extendido, huño cerrado Vezas cerrado, huño cerrado Compañía, compañía